¿Estamos? ¿Dónde estamos? Sí, ya ha bajado. Ya ha bajado. La vida en las fronteras dura, tienes que saber, a veces el juzgado se convierte en juez. Mil caminos polvorientos habrás de recorrer, peligros que te acechan, deberás vencer. Saliste hace años ya de tu ciudad, juraste que algún día ibas a regresar, pero sin embargo eso no sucederá, el camino que elegiste no lo permitirá. Oh, forajido. Oh, es tu destino. Y antes de preguntar, tu arma disparará. El sheriff te persigue, te quiere encarcelar, por delitos cometidos, tú debes pagar. Te dice el chico de aquí tú, ya jamás saldrás, esta oscura celda siempre será tu hogar. Cien años y un día, esa es tu condena, por mucho que lo intentes, no bajará la pena, mientras con tu armónica te pones a soplar, hasta que llegue el día, tu hora final. El forajido, vosotros. Oh, forajido. ¡Ole! Oh, es tu destino. Y antes de preguntar, tu arma disparará. Oh, es tu destino. ¡Oh, es tu destino! ¡Ole! 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 ¡Vale! ¡Oh, es tu destino! Y antes de preguntar, tu arma disparará. ¡El último! ¡Oh, forajido! ¡Oh, es tu destino! Y antes de preguntar, tu arma disparará.